Y aquí llegó la cumbia, fusión, grupo, rompecabezas Yo quiero que fusionemos las fiestas de todo América Desde Alacast, Argentina, de Cuba hasta el Ecuador La cumbia que yo les canto no tiene comparación La bailan niños y adultos, nuestra raza es la mejor Y vivamos nuestras grandes tradiciones Ya la gente las festeja sin parar Que destapen las cervezas y tequila Y que saquen las botellas de champán Ya las niñas y los niños se emocionan Que le toquen los pedazos de pastel Y brindemos por América y sus pueblos Nuestra fiesta la queremos fusionar Y ahora estamos transmitiendo en vivo A través de la página Fusión Cumbia en Vela Desde Argentina Para toda América Yo quiero que fusionemos las fiestas de todo América Desde Alacast, Argentina, de Cuba hasta el Ecuador La cumbia que yo les canto no tiene comparación La bailan niños y adultos, nuestra raza es la mejor Y vivamos nuestras grandes tradiciones Ya la gente las festeja sin parar Que destapen las cervezas y tequila Y que saquen las botellas de champán Ya las niñas y los niños se emocionan Que le toquen los pedazos de pastel Y brindemos por América y sus pueblos Nuestras fiestas las queremos fusionar Y así es Como América Latina No hay dos En todo el universo Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, baila, baila